El Instituto del Verbo Encarnado El Instituto del Verbo Encarnado El Instituto del Verbo Encarnado El domingo 3 de mayo de 1981, mientras estaba confesando en la vieja capilla de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de Villa Progreso, en la provincia de Buenos Aires, creo que antes de la misa de 11 horas, ante el gran número de penitentes a quien solo yo podía atender por unos pocos minutos, ya que tenía que celebrar la misa, me vino un pensamiento que rechacé inmediatamente como distractivo, sobre la necesidad de contar en las parroquias con comunidades sacerdotales para poder atender las confesiones. Luego de almorzar y dormir la siesta en casa de mis padres, regresé a la parroquia y estando en la casa parroquial, sería entre las 17 y 18 horas aproximadamente, me vino un pensamiento de que debía fundar una congregación religiosa, con tal certeza que nunca dudé ni pude dudar de que Dios era el que quería eso. El Instituto del Verbo Encarnado, junto con la Rama Femenina, el Instituto de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, y la Tercera Orden, forman la familia religiosa del Verbo Encarnado, que por gracia de Dios se ha extendido en más de 36 países de los cinco continentes y cuenta con 1.500 miembros. Queremos estar anclados en el misterio sacrosanto de la encarnación, que es el misterio primero y fundamental de Jesucristo, actualmente presente, y desde allí lanzarnos osadamente a restaurar todas las cosas en Cristo. Queremos ser otra encarnación del Verbo para encarnarlo en todo lo humano. Queremos ser otra encarnación del Verbo Encarnado. En el día 7 de octubre de 1983, Monseñor Brut nos había comunicado que otorgaba la autorización al IBE para realizar la experiencia de vida religiosa en su diócesis, pero que además le agregaba otro encargo, dar inicio al Seminario Diosesano de San Rafael. Así fue que durante seis años la formación filosófica teológica fue impartida conjuntamente a seminaristas religiosos y diosesanos en el edificio del Seminario Diosesano de la calle Tirazo. Primero Los inicios fueron muy hermosos, con mucha alegría, mucha pobreza, muchos sueños, con mucha confianza en la Divina Providencia, y muchas dificultades que fueron inequívocamente una gran gracia de Dios. Haber tenido muchas ocasiones un gran regalo de Dios y ha sido, según mi parecer, la causa principal de las mayores dificultades externas que afrontamos. No hay lugar como la finca, donde la naturaleza te pliega todo su encanto bajo su manco de estrellas. Chacarera, chacarera, chacarera de la finca, no existe lugar que sea más alegre en esta vida. Yo nunca me imaginé que iba a ser algo tan grande. Sospechaba en los primeros tiempos que se venía algo grande porque los tiempos de Dios no eran los tiempos nuestros. Nosotros pensábamos que todo tenía que ser más tranquilo, más sereno, ir consolidando cosas. Y, sin embargo, salía el colegio secundario, el menor, el noviciado, los hogares para los niños descapacitados, etc. Era una cosa que era como una avalancha de cosas. Y, bueno, de alguna manera ahora también sigue siendo así, porque tenemos muchas vocaciones, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.